¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinyloke y bienvenidos chicos al capítulo número 24. Hoy chicos, si os pareció el capítulo de ayer jodido y de combate doble y de se caga la perry, hoy toca combate contra Giovanni. Hoy las vamos a pasar, pues muy malas, muy malas, la realidad es así. Os he hecho caso porque me habéis pedido, bueno, alguien me ha pedido, supongo que habrá sido el dueño del Pokémon, que ponga a Lauti, a Primit, ¿vale? Le he puesto en el equipo, me lo ha pedido Lauti, me lo ha pedido Lautaro, no me acuerdo su nombre, creo que Lautaro, sí, creo que sí. Y le he metido y le he beleado, obviamente con caramelos raros, no me he liado a perder el tiempo, tengo muy poco tiempo para grabar. Así que le he metido unos cuantos caramelos y no he aprendido absolutamente nada, he aprendido ataque arena, látigo cepa, en plan unas cosas que digo, madre mía, parece que me está insultando. Y nada, es un gran Pokémon, es un gran Pokémon, tiene muchísimo ataque, tiene patadas alto-alta, picotazo, puño mareo y remolino que nos puede venir bien si hay algún Pokémon que se bufa en exceso. Así que ya está, esto es el equipo y chicos, toca combate contra los grandes del Team Rocket. Así que, let's go, vamos a ello chicos. Hola, hola, estoy aquí a salvar el mundo, basta con echarle un ojo a ese visor SILV para percatarse. SILV S.A. dispone de la tecnología necesaria para desarrollar herramientas que serán de gran utilidad para los cines del Team Rocket. Un dispositivo que revela cosas invisibles, tiene toda la pinta de ser un juguetito inútil. No obstante, tienes mi permiso para proceder con el plan, infíltrate en SILV S.A. y hazte con el control de la compañía, ojito eh, ojito, a la orden... ¿Eh? ¿Eh? Este tío es nuevo, ¿no? O sea, este tío... ¿Qué hace aquí este, creo? No me parece de recibo estar ahí plantado escuchando a Hurtadillas nuestra conversación. Soy Atlas, comandante del Team Rocket. Este estaba en los juegos originales, porque no, suena una mierda. Y no pienso tener contemplaciones contigo por muy rana, cuajo que seas... Vale, vale, bajo el volumen, porque me estoy quedando sordísimo. Primer combate del día, combate contra el comandante Atlas, chicos. Combate jodido, combate difícil, pero que creo que vamos a poder... Seis Pokémon también. Seis Pokémon también, ¿pero esto qué es? Vale, Venomoth. Venomoth Shiny, precioso. Me gusta, pero no quiero problemas. Venomoth, ¿cómo te lo cuento? A ver, Hugh. Dos combates, joder. Pues nada, otro capítulo aquí perdió todo el día. Vale, metemos Danzaleteo. A ver qué tiene, latigazo. Vale, es neutro, ¿eh? Es neutro, va a ser un buen golpe. Ok, 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 ok. Lo malo es que es físico ese ataque. Ese ataque es físico. Y yo me estoy subiendo la defensa especial como un retarde. Vale, pues vamos a hacer... Mordisco, con suerte retrocede. Vamos, retrocede, por favor. Oh, le quita mucho, le quita mucho. Y latigazo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ha golpeado. Lo aguantamos ahí un poquito fuertes. Seguimos ahí. Y Mordisco, compañero, y Venomoth al carrer. Vale, primer Pokémon solventado de manera bastante top. Cuidado porque ahora él puede sacar un Pokémon, ya sabéis, con grandes facultades. A ver, ¿qué me sacas? Con Pitrueno, subimos a nivel 31. Un Hachago, grande Líquid, un grande Exeggutor. Vale, no sé si es de Alola o es normal. No sé qué tipo es ninguno de los dos. Así que... Seguimos luchando. ¿Será de Alola? ¿Será normal? ¿Será de Alola? Vale. Creo que seremos más rápidos. Nuestra baza debe seguir siendo el Mordisco. A ver si retrocede. Somos más rápidos. Perfecto, ahí está ese Mordisco. Y ataque... ¡Uy, ataque aéreo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, 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 vale. Cuidado, ¿eh? Hay que pensar aquí. Hay que pensar aquí. Creo que... ¿Lauti qué tipo era? Se me ha olvidado. Fantasma, hielo. Vale. Hada siniestro. Hada psíquico. Eléctrico, acero. Aquí está, obviamente. Obviamente. Cambio, cambio. Estaba... Está cristalino. Tiziano, es tu momento. Esto es Vodafone. Vale, viene el ataque aéreo, que es un gran golpe. Y que puede hacer retroceder, por cierto. Pero es muy poco eficaz. Es, de hecho... ¡Mira eso! ¡Mira eso que me quita! ¡Qué puta vergüenza! Vale, metemos maquinación aquí. Maquinación es muy bueno aquí, yo creo. Subimos poderos ataques especiales o más rápidos, además. Así que guay. Y que tiene foco energía. Vale. Vale, foco energía me parece bien. Pues aquí metemos ahora, yo creo, un foco resplandor. Muy sexy. Muy sexy. Aquí viene. Aquí viene el foco resplandor. ¡Y pa! ¡Cómo revienta nuestro Tiziano! Enorme Tiziano. Cuidado con los ataques tipo tierra. Lo sabemos, ¿no? ¿Somos conscientes? Somos conscientes. Perfecto. Cuidado porque es que ahora se puede abrir un Big Tribble. Vale, Big Tribble nos dio problemas hace mil millones de años y no recuerdo cómo lo matamos, tío. No sé qué tipo es. Recuerdo que le matamos paralizándolo y luego con Demolición o no sé qué. A ver, lo inteligente sería seguir. Pero me huele a chamusquina. Sabéis que él sabe la tabla de tipos. Él sabe qué Pokémon tengo. Él sabe que soy por cuatro débil a la tierra, ¿vale? Entonces nos puede joder muchísimo. A ver, tenemos a Carlos por aquí. Que Carlos tiene sorpresa. Me voy a meter a Carlos, ¿eh? Me voy a meter a Carlos. No me la quiero jugar. Sé que teníamos el ataque especial subido y que... Da igual, da igual. Aguantamos aquí porque sé que este tío puede tener terremoto o cualquier mierda. O excavar o su puta madre. Vale. Big Tribble Shiny. Ok. Nivel 37. Se viene el sorpresa, obviamente. Aquí somos más rápidos. Retrocede. Necesitamos un poquito de vida. Un bastante de vida. Perfecto. Y ahora... Ahora... Voy a meter... Cola Dragón. Cola Dragón para ver si... Uf, lo hizo la defensa. Vale. Lo hizo la defensa. A ver si Cola Dragón le hace cambiar... Creo que le hace cambiar de Pokémon, si no me equivoco, ¿verdad? Cola Dragón. Ahí que va. Y cambia de Pokémon. Perfecto. Me gusta esto. Ahí está. Mr. Mime. Mr. Mime. De momento Pokémon sencillos. O al menos eso parece. Mr. Mime. Vale. Cola Dragón otra vez. Cola Dragón. Rayo Aurora. No me jodas. No me jodas. Soy dragón. Soy dragón. Vale. Lo guardamos. Lo guardamos. Cola Dragón. Ahí está. ¡Oh! Le quita bastante. Le quita bastante. Ok. ¿Quién viene? ¡Mega Pidgeot! ¡Mega Pidgeot! Tiene un Vega Pidgeot. Vale. Cola Dragón. No quiero este Pokémon aquí. No lo quiero aquí. Afilar. 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 Cola Dragón. Menos mal que tenemos Cola Dragón. Para hacerle rotar de Pokémon. Lo falla. Cola Dragón otra vez. No lo falles. Vale. Movimiento sísmico. Vale. Vale. Te lo compro. Movimiento sísmico. Porque da igual que te hayas hecho afilar. Da igual. Cola Dragón. Y cambia de Pokémon fuera. ¡Uh! Le quita bastante. Bien. Bien. Se viene Big Tribble, ¿no? Perfecto. Vale. Aquí Fuerza Lunar. Con suerte hace rizo defensa. En beating. No me lo puedo creer. Carlos. Carlos. Aguántalo por tu padre. Aguántalo. Lo aguanta muy bien. Lo aguanta muy bien. Claro que sí. Fuerza Lunar. Y vamos allá por este Big Tribble. ¡Pau! ¡Muy eficaz! Es muy eficaz. Debe ser tipo dragón. Debe ser tipo dragón. Vale. Ahí que vas. Ahí que vas. Mr. Mime. Vale. Voy a cambiar ya. Porque Carlos está bastante tocadete. Aquí me interesa meter a Kier. Vamos a ver. Tiene un Mega Pidgeot. Un Mega Pidgeot Shile. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yago. Danza espada. Sí. Va a ser Yago aquí. Va a ser Yago aquí. Danza espada. Y a rezar. Danza espada y a rezar. Porque este Mr. A ver. Este Mr. Mime no me da mucho miedo. ¿Vale? Es Mr. Mime. Yo creo que podemos con él. Vamos a meter aquí la danza espada gratuita. Rayo Aurora. Ay. Es muy eficaz. Cuidado. Cuidado. Ah. No. Es neutro. Es neutro. Perfecto. Perfecto. Danza espadita. Nos lo metemos ahí. Va a hacer rayo aurora otra vez. No creo que me congele. No me congelarás. No me congelarás compañía de moto. Golpe bajo. Golpe bajo. So. Perfecto. Porque tiene prioridad. Y Mr. Mime debilitado. Perfecto. Perfecto. Vale. Queda el Megapigio. Queda el Megapigio. Chicos. Madre mía. Que combate. Ah. No. Queda Naintil's también. Uf. Vale. Sigo. 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 Es Naintil's de Alora. No. Naintil's normal. Pues no sé qué tipo es. Pues... Voy a meter... Latigazo mismamente. Vamos a ver. ¡Megapatada! ¡Lo falla! Joder. Lo falla. En serio. Lo falla y lo falla, tío. Qué vergüenza. Es esta Megapatada y esta. Cuidadito... Vale. Me quita. ¡No falles! Latigazo dos veces, tío. Vale. Golpe bajo. Porque tiene prioridad. Golpe bajo. Lo falla porque hace ataque arena. Ataque arena. Y ahora hace ataque arena. Es increíble esto. Vale. Golpe bajo. Ahora sí no lo falles. Lo fallo otra vez. Ataque arena. Ya verás como cuando haga demolición va a hacer... Algún ataque de golpear. No, me la pela. Voy a seguir con golpe bajo porque es el último ataque que voy a poder hacer. Megapatada. Lo falla. Golpe bajo. Lo falla. Pero esto qué es. Qué espectáculo es este. Golpe bajo. Lo falla. Ataque arena. Gracias. Gracias, 90. Vete a la mierda. Vale. A ver. Tiene... ¿Qué está haciendo Megapatada, no? Pues Kiziano. Kiziano que es tipo acero. Cambiamos aquí. Yago. Has valido para nada absolutamente. Has matado a un Mr. Man que estaba medio muerto. Gracias. Muy bien. A ver, Kiziano, hermano. Voy a meter... Voy a meter el Megapatada. Me la pela. Ya, lo falla encima. Perfecto. Voy a meter otro maquinación. Porque creo que nos viene bien. Ahí está esa maquinación muy sexy. Y vamos a meter un pantalla de luz también. A tomar por saco. Triturar. Cuidado. No me debería quitar mucho. Perfecto. ¿Es poco eficaz? O es neutro. Guay. Eh... No sé si... Es que en patea de luz este tío tiene ataques físicos. Así que no tiene mucho sentido. Foco resplandor. Ahora sí. Vale. Mata al Naintis. Mátalo. ¡Mátalo! Perfecto. Nice. Ok. Naintis debilitado. Queda uno. Queda uno y tenemos el ataque especial por dos. Tenemos el ataque especial por dos. Este Megapitjot no me puede tocar los huevos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh... No. No quiero. Me la juego aquí, eh. Megapitjot. Cuidado. Foco resplandor. Vamos allá. Vamos allá. Movimiento sísmico. Me la pelas. O sea... Me da igual. Me da igual. Me da igual movimiento sísmico. Vamos, Foco. Vamos, Foco. Mátalo. Mátalo. Sí. Sí. No me da la vida con esta serie. En serio, eh. No me da la vida. Me va a dar un infarto y un día ya se acabó la serie porque Álvaro Eco ha muerto. Ahí está. Carlos suba el 39. Grande, carrito es buen... ¡Wow! Tijera X. Tijera X. Creo que no. Creo que no se lo voy a enseñar. A ver. Triataque. Triataque. Tijera X tiene alto índice de crítico, ¿no? Creo que era. Ah, pues no. A ver. Tijera X mejor que Triataque. Lo malo es que... Ah, sí. Voy a quitar Triataque por el mero hecho de que Tijera X... En algún hipotético caso, si yo sé qué tipo es el enemigo, pues... Yo qué sé. Igual me puede servir. Pero tampoco es un gran ataque, eh. Nivel 38. Estupendo. Y... Bien. Menudo atacazo. ¡Pau! Adiós, Megapitiot, coño. Cuidado que ahora... No me digas que ahora hay combate obligatorio. Perdóneme, jefe. Le he fallado. Que un simple criado haya podido vencerme. Dime que no hay combate seguido contra Giovanni. Dime que... Vale, 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 vale. ¡Uh! Vamos a curar como... Como está mandado, compañeros. Vámonos. Vámonos. O sea, minuto 13 de vídeo. Me da igual. Voy a hacer... Da igual, ¿sabes? O sea... Da igual, ¿vale? Da igual. Lo que no sé si hacer a Giovanni. Supongo que sí. Que habrá que hacer a Giovanni, ¿no? Qué pereza. Qué maldita pereza. Porque va a ser otro combate bastante jodido. Y no quiero muertes. No quiero problemas, hermanos. ¡Oh, mi Dios mío! Otro combate de 6 Pokémon. Es que no avanzamos. Así no avanzamos. Venga, salimos. Sé que podía haber hecho el camino rápido. Pero es que no he combatido contra ese tío que hay ahí. Y claro, es que así, pues... No puedo. No puedo. No se puede. Venga. Vamos a curar. No sé a qué nivel tienen los Pokémon Giovanni. Pues yo que sé, ¿sabes? La vida es así. Tendrá alguna Mega, o algún Mew, o un Mewtwo, o un Articuno, o alguna mierda de estas. Venga, vamos a curar. Combatazo, ¿eh? Combatazo. Un like por esto. Yo no digo nada. Hay un hater. En los últimos capítulos, chicos, está viniendo un hater que está dejando ahí el dislike de turno. A mí me da igual, la verdad. O sea, a mí me da exactamente igual. Pero me hace gracia que tenga un hater. O sea, ya he tenido haters en otros momentos de mis series y tal. Pero como he tenido un parón de un año, pues la gente ha debido olvidarse y el hater desapareció. Pero ha vuelto. No sé si es el mismo. Pero hay otro hater aquí dejando dislike en la sombra. Mola, mola. Porque generar a gente... O sea, hacer que gente deje dislike es un poco que se pican. Porque no les... Algo no les gusta de ti de manera que les pica, ¿sabes? O sea, está bien porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Realmente es así. ¿Molaría más no tenerlo? Sí, no lo voy a negar. Pero qué más da. La vida es así, chicos. Tiene que haber de todo en esta vida. Y tener haters es tener... Tener más audiencia, al fin y al cabo. Vale, pasamos por aquí. Y bajamos. Venga, creo que esto era bastante fácil, ¿no? Ya me lo sé casi de maldita memoria. Porque me ha hecho este recorrido 18 millones de veces. Abajo, izquierda. Bajamos por aquí. Y lo tenemos por aquí. Ok. Vale, combate contra Giovanni, chicos. Estrategia, yo creo que la de siempre. Tiziano ha sido muy clave aquí, ¿eh? Fijaos que Tiziano parecía aquí mosquita muerta. Y que no, y que podía morir de un terremoto. Pero está aguantando como un campeón. Piso menos 3. Bajamos. Ok, hola. Hola, Giovanni. A ver, estrategia. Para mí, lo mejor es o Hugh y Danza de Teo o Tiziano. Vamos a meter a Tiziano. Vamos a meter a Tiziano. ¿Por qué? Porque me ha gustado. Me ha gustado el papel que ha hecho en el anterior combate. A ver, Giovanni. Hola, compañero. No me toques los huevos, por favor. Estoy impresionado, muchacho. Has conseguido derrotar a Atlas. Ni más ni menos. Hay que tener valor para llegar hasta aquí. El objetivo del Team Rocket es hacerse con Pokémon de todo el mundo y usarlos para financiar toda suerte de planes malvados. Y yo soy su líder. Giovanni. Ojo, 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 Giovanni. Ojo, Giovanni. ¿Cómo dices? ¿Qué quieres que libera a Kuhn? ¡Boon! Sí, libérame. ¡Ja, ja, ja! No me digas que eso es lo único que te ha traído hasta nuestra guarida. Tienes agallas. Me has caído bien, joven. No obstante, si empiezas a interponerte en nuestro camino, tendrás que vértelas conmigo. ¡Combate contra Giovanni, chicos! Primer combate contra Giovanni del juego. ¿Habrá más? Creo que habrá más. Creo que habrá al menos dos más o uno más solo. Seis Pokémon. Otra vez. Vale. Ok. Tentacruel. Ok. Ok, ok, ok. Ok, te compro Tentacruel. Te compro Tentacruel. Veremos. Veremos. Voy a meterlo primero. Obviamente, el Foco Resplandor. No, el Maquinación. Nos viene Kenny Pintado. Ahí está. Gruñido. Perfecto. 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 Ahí está. Se viene Maquinación. Voy a meter otro porque el Gruñido me da igual. O sea, el Gruñido me da exactamente igual. Así que voy a meter otro Maquinación. A ver qué tiene este Tentacruel. Segunda Maquinación. Gruñido otra vez. Flipad cómo voy a reventar con el Foco Resplandor. Salvo que lo fallemos o algo así. Vale. Voy a meter otro Maquinación. Por seis. Por seis. Si hay que subirse por seis, se sube por seis. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Psíquico. Cuidado. Ahora ya se acabaron las tonterías. Se acabaron. No tiene nada contra mí. No tiene nada contra mí. Ahora mismo. Ahora mismo. Tiziano revienta. Mira, tengo diez Foco Resplandor. Si puedo hacerme un seis, cero. Nivel 40. Tentacruel. Psíquico. Me da igual. No me bajáis defensa especial. Ni nada por el estilo. No me hagas nada. Foco Resplandor. Y Tentacruel. Tienes que morir. Tienes que morir. Súper eficaz. Pero vamos. Es que hubiera sido poco eficaz. Ya te lo digo. O sea, es que vamos a reventar. Esto ha sido cremita. Esto ha sido cremita. A ver qué más tienes. Lo sabía, tío. Sabía. Sabía que tenía que tener algo. O sea, es que lo sabía, tío. Lo sabía. A ver, artículo 1. Shire. ¿Cómo te lo explico? Artículo 1. Nivel 40. No seas más rápido. No seas más rápido. Foco Resplandor. Mátalo. Tienes que matarlo, Tiziano. Madre mía. Madre mía. Qué bien nos ha venido el Tentacruel. El Tentacruel con gruñido ha sido brutal. Ha sido brutal. Obviamente ahora cola de lagón no hace nada. Pero es que Foco Resplandor rellenta. Foco Resplandor rellenta. Nineties. Seguimos, ¿no? O sea, aquí no hay más. Es que no voy a cambiar de... Bueno, sería ridículo. Ahora es cuando me hacen un terremoto y adiós. Foco Resplandor. Somos más rápidos otra vez. Foco Resplandor y no lo falla. Así que reventamos. Madre mía. Más sencillo de lo que pensaba. Menos mal. La estrategia de meter un Pokémon que tenga algo de subir stats. Y de repente darte cuenta de que el Pokémon que viene... Ojo, Cloyster. Cloyster, ¿qué tipo era? Cloyster, ¿qué tipo era? No me acuerdo, pero tiene mucha... Bueno, da igual. Defensa especial no tiene mucha. Defensa especial no tiene mucha. Foco Resplandor. Ahí que viene. Ahí que viene. Tampoco lo falla. Y Cloyster, hermano. ¡Pau! ¡Oh, my God! Estamos reventando. Estamos reventando, chicos. El primer combate ha sido difícil, pero este no. Este no ha sido difícil. Menos mal. Qué buena. Qué buena a Tiziano. Está reventando. Hypno. Me da igual. Hypno a mí. Hypno a mí. Ven aquí. Hypno, que te voy a violar con Foco Resplandor. Tiziano se la está sacando en este combate. Pero de una manera... De una manera está en el nivel 40 y le da igual. Revienta con Foco Resplandor. ¡Uh! Poco eficaz y lo aguanta. Pantalla de luz. Has estado listo ahí. Has estado listo ahí. Te lo compro. Te lo compro. Voy a hacer obviamente Foco Resplandor otra vez. O sea, no tienes nada que hacer. Vas a morir igualmente porque a esa Pantalla de luz... Me da igual. Te mueres. ¡Te mueres! Adiós. Vale, queda uno. Y ahora, ojo, porque tiene el Foco Resplandor... Tiene el... El Pantalla de luz, ¿eh? Subimos a nivel 39. Claro que sí. Estamos reventando, chicos. Estamos reventando. Estoy contentísimo. Ahí está. ¿Quiere aprender? ¿Restricción en serio? Venga, restricción a mí esta. Conservamos. Claro que sí. Venga. Último Pokémon. Que es... Porygon. Vale. No me das miedo, Porygon. No me das ningún miedo, Porygon. Ese Pantalla de luz me da igual. Ese Pantalla de luz me da igual. Foco Resplandor está por 6. ¡Vámonos! ¡6-0! ¡6-0, chicos! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Bueno, 6-0. 6-0 lo hemos hecho antes también. Pero en este caso, de un solo ataque... Lo siento, ¿vale? O sea, no voy a dejar de aprovechar este tipo de oportunidades. Porque luego nos violan. ¿Cómo he podido perder yo contra un simple niño? Está bien. Haz lo que te plazca con Kubon. ¡Kubon! Y acepta esto como disculpa por haberte subestimado. Por ser un niño. Visor Sylve. Ok. Ok. Me gusta, me gusta. Ahora podemos ir hacia... A ver el evento del Kubon que... Cremita. Vale. Espera que nos volvemos... Sí, nos volveremos a encontrar y espero que lo tengas... Que tengas un equipo parecido. Yo te lo compro. Kubon ha regresado a Pueblo Lavanda. Ok. Perfecto. Tenemos el visor Sylve. Y ahora creo que hay que ir directamente a la parte de... De... De Pueblo Lavanda. Vamos a ir al piso 1. Vamos a luchar contra el Team Rocket de aquí para poder... O sea, ya da igual. Pero bueno, así luchamos contra el tío. Ah, no. Ya no está. Ya no está. Aquí había un tío. Aquí había un tío. Vale, se han ido todos. Vale. Guay, 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 guay. De lujo. De lujo. Ok. Pues creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya a minuto 20 de vídeo. Hemos hecho dos combates epiquísimos. Pero vamos, épico fantásticos. Hemos reventado. Tiziano se ha sacado el nepe. Y ha dejado aquí... ¿Quién manda claro? Lo ha dejado bien clarito. Y... Oh, es verdad. El vuelo. Hola. Hola. Sí. Quiero volar. Quiero poder volar, compañero. Déjate de tonterías. Porque me vas a decir la turra de los... Vamos. Es que mira. Paso. Ahí está. Mírale. Mira nuestro Eevee. Surca cielos. Nice. Esto está guay. Estaría más chulo si... No sé. Si pudieras manejar a Eevee volando por ahí. En plan... Con el globito. Pero está guay. Está guay. Lo de las técnicas secretas me mola. Ok. Pues poquito más por aquí que hacer. No quiero hacer el evento del fantasma de Polo Laganda. Porque ya se va a ir mucho el capítulo. Y creo que ha sido un capitulazo ya. Yo creo que ya merece un like. Vale. Yo creo que ya más. No sé si podemos hacer. Vale. Mañana. Evento de Team Rocket en Pueblo Lavanda. Y después. Evento de Scope Silp. O de líder de gimnasio de... No sé. Porque también conseguimos la Pokeflauta. No sé qué va primero. Ya no me acuerdo qué va primero. Bueno. Lo dejamos por aquí, compañeros. Mañana le damos cañita. Así que nada más, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Podéis dejar un super like de compitulero. Como digo siempre. Apretad ese botón. Como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao. 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 Chao.